Grupo Cero Televisión Hola, ya estamos aquí de nuevo Hola, qué tal, qué bien, ya te quería Poesía más poesía En Madrid estamos, ¿no? De Madrid al mundo entero Planeta Tierra Y hoy tenemos como poetas invitados a Gio Condada Belli y a Ana Velasco de los talleres de Poesía Grupo Cero Hola, bienvenida a Ana Bienvenida a Gio Condada Y también quiero aprovechar presentar una novedad Grupo Cero el nuevo DVD o más bien los nuevos DVDs que hay dos de Miguel Oscar Menaza el poeta del tango Oscar Menaza acompañado al piano por el maestro Manuel Valencia un DVD que se puede adquirir Menaza cantando tango en el 2012-2013 y se puede adquirir en la editorial Grupo Cero como siempre por 15 euros Gracias por vuestra participación ¡Qué lujazo! Está genial, ¿eh? Son unos conciertos ahí de los que están cantando tangos tangos Pueden llamar al teléfono 91758-1940 y se los enviamos a casa o a través del email actividades arroba grupo cero punto info Muy bien, gracias Felicidades Menaza por esta nueva producción Bueno, pues pasamos a escuchar un poco de la vida de Yoconda Sí Con los, el timbre de Con las campanas Con las campanas Con una nueva voz Comenzamos con ¿Qué vuelve poesía más poesía? Con un párrafo de ella que dice Me preguntan si escribo sobre el asunto de las mujeres Mi literatura no es femenina Es una literatura donde la mujer es protagonista Nadie diría que Hemingway escribe una literatura masculina Mi literatura es la visión del mundo desde la perspectiva de la mujer La discusión sobre los asuntos de género no nos compete a los escritores de literatura Para eso están los ensayos y todo eso Lo que hacemos es cambiar el papel de la mujer Es la mujer actuando Si eres una mujer fuerte protégete de las alemanas que querrán mozar tu corazón Ella usa todos los disfraces de los carnavales de la tierra se eviten como culpas como oportunidades como precios que hay que pagar te hurgan el alma mete en el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo de magma de presencia no para cumbrarse con tu cuerpo sino para apagar la pasión la erudición de tus fantasías si eres una mujer fuerte si eres una mujer fuerte tiene que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos moscardones metudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande a ti no pierdas la compasión pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra a esconder quien eres lo que te obligue a agrandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente si eres una mujer fuerte prepárate para la batalla aprende a estar sola a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo a que nadie te tire sogas cuando busca la tormenta a nadar contra corriente entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto lee hazte labor a ti misma construye tu castillo rodeado de ojos profundos pero hazle anchas puertas y ventanas es menester que cultives enormes amistades que quienes te rodean que quieran sepan lo que eres que te hagan un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños si eres una mujer fuerte protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas haz de saber que es un campo magnético hacia el que viajarán abullando los clavos arrombados y el óxido mortal de todos los naufragios ampara pero amparate primero guarda las distancias construyete cuídate atesora tu poder defiéndelo hazlo con ti te lo pido en contra de todos chocondabeli nace en managua nace en managua el 9 de diciembre de 1948 y está viva si la acabamos de ver aquí en madrid su padre era empresario y su madre fue la fundadora del teatro experimental de nicaragua estudió en el colegio de la asunción en managua y en el real colegio de santa isabel de madrid donde obtuvo el bachillerato en 1965 tras obtener un diploma de publicidad y periodismo en filadelfia estados unidos regresa a su país en managua trabaja en publicidad en 1967 se casa por primera vez es madre de tres mujeres y un varón comienza a publicar poesía en 1970 en revistas como el gallo ilustrado la prensa literaria y nicaragua en la prensa literaria sus primeros poemas son precedidos por el titular una nueva voz en la poesía nicaragüense cuenta ella que se sintió muy orgullosa de este acontecimiento y el domingo llevó muy ufana el periódico a la reunión familiar en casa de su abuelo y quedó muy impactada cuando sus dos tías horrorizadas le dijeron que cómo era posible que hubiera publicado esos poemas sobre la menstruación qué cosa qué cosa más espantosa de eso no se escribe es algo horrible pobre tu marido por otra parte dice mi marido me dijo que me prohibía publicar nada sin que lo leyera él primero a lo que le contestó que prefería no publicar vamos a leer el poema de la que tuvo tanta reacción familiar menstruación tengo la enfermedad de las mujeres mis hormonas están agorotadas me siento parte de la naturaleza todos los meses esta comunión del alma y el cuerpo es de sentirse objeto de leyes naturales fuera de control el cerebro recogido volviéndose diente qué bueno muy liviano me estaba su nombre ella nace a la poesía arropada por grandes grandes poetas como Francisco de Asís José Coronel Bustecho y Carlos Martínez Rivas Coronel Bustecho escribe el prólogo de Sobre la grama y ante tal recibimiento la familia tuvo que ir acostumbrándose al nuevo quehacer de Yocón la temática de su obra es el compromiso político y el ser y sentir femenino y ha contado desde sus comienzos con el respaldo de la crítica y del público aunque también tuvo sus detractores vamos a escuchar de esta primera época estoy viva como fruta madura estoy viva como fruta madura estoy viva dueña dueña de inviernos y veranos abuela de los pájaros tejedora del viento navegante no se ha educado aún mi corazón y niña tiemblo en los atardeceres me deslumbran el verde las marimbas el ruido de la lluvia hermanándose con mi húmedo vientre cuando todo es más suave y luminoso crezco y no aprendo a crecer no me desilusiono ni me vuelvo mujer envuelta en velos descreída de todo lamentando su suerte no con cada día se me nacen los ojos del asombro de la tierra parida el canto de los pueblos los brazos del obrero construyendo la mujer vendedora con su ramo de hijos las chavales alegres marchando hacia el colegio si es verdad que a ratos estoy triste y salgo a los caminos suelta con mi pelo y lloro por las cosas más dulces y más tiernas y atesoro recuerdos brotando entre mis huesos y soy una infinita espiral que se retuerce entre lunas y soles avanzando en los días desenrollando el tiempo con miedo o desparpajo desenvainando estrellas para subir más alto más arriba dándole caza al aire gozándome en el ser que me sustenta en la eterna marea de flujos y reflujos que mueve el universo y que impulsa sus giros redondos de la tierra soy la mujer que piensa algún día mis ojos encenderán luciérnagas este mismo año 1970 se une al frente sandinista de liberación nacional organización entonces clandestina que buscaba derrocar la dictadura somocista en el prólogo de su último libro rebeliones y revelaciones Laura Muntegui dice no hay más que hacer un pequeño repaso a la situación política en la zona para entender la importancia de la revolución sandinista toda latinoamérica estaba cuajada de dictaduras la de Somoza que duró 45 años la de Chile con Pinochet en Argentina primero Onganía y luego Virela Paraguay soportó la de Stroessner durante 35 años Bolivia la de Hugo Banzer Uruguay con el dictador Bordaberri todas ellas alentadas por Estados Unidos la vida la poesía la literatura de Yoconda no pueden entenderse sin comprender la época en que nació y las circunstancias que vivió en primerísima persona milita en esta organización desde 1970 a 1994 donde renuncia al partido al principio trabaja para ellos como correo clandestino transportando armas y viajes por Europa y América Latina buscando recursos y divulgando la lucha sanitaria en el 75 tuvo que emigrar a México y Costa Rica porque pesaba sobre ella orden de arresto por asociación ilícita para delinquir por lo cual fue condenada a cárcel por un tribunal militar del exilio es el tiempo que no he tenido el cielo azul el tiempo que no he tenido el cielo azul hay un epígrafe de Mario Beneretti que dice quien no sabe que a esta altura el dolor es también un ilustre apellido el tiempo que no he tenido el cielo azul y sus nubes gordas de algodón en rama sabe que el dolor de exilio del exilio ha hecho florecer cipreses en mi carne es dolor el recuerdo de la tierra mojada la lectura diaria del periódico que dice que suceden cada vez más atrocidades que mueren y caen presos los amigos que desaparecen los campesinos como tragados por la montaña es dolor este moverme en calles con nombres de otros días otras batallas de otros personajes que no son de mi historia es dolor caminar entre caras desconocidas con quienes no puedo compartir un poema hablar de cosas de la familia o simplemente despotricar contra el gobierno es dolor llegar hasta el borde ver de lejos el lago los rótulos en la carretera frontera de Nicaragua y saber que aún no se puede llegar más allá que lo más que se puede es empinarse y tratar de sentir el olor de las flores y campos y quemas es dolor pero se crece en canto porque el dolor es fértil como la alegría riega se riega por dentro enseña cosas insospechosas enseña rabias y viene floreciendo en tantas caras que apunta del olor es seguro que pariremos un amanecer para esta noche larga bueno tras el triunfo sandinista volvió a Managua y ocupó distintos cargos quería agregar que el programa de gobierno privilegió la cultura la educación había en el campesinado un 90% de analfabetismo hizo mucho por la gente por eso también lo entendieron cuando el pueblo no no le respondió igual cuando el pueblo que no respondió igual porque bueno después vamos a ver cuando en 1990 gana el partido de la oposición con algunas mujeres relevantes del gobierno de la revolución fundan el pie partido de la izquierda erótica una suerte de conspiración con humor y amor para que la voz de la mujer fuera escuchada en el proceso Eros aclara es vida pronto se reconoce su talento en en 1992 recibe el premio de poesía Mariano Fialios Gil otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua por su libro Sobre la grana ella perdón ella cuenta que fue su primer recital ante el público y que al ver que algunos se emocionaban hasta las lágrimas se sintió muy feliz que la vida le hubiera dado ese hermoso regalo de poder escribir y que tomó conciencia de la enorme responsabilidad escribir no era algo gratuito sino algo que debía trabajar cultivar y desarrollar vamos a escuchar ahora mujer y de venta hay hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo la piel y su aroma de fruta calla mujer me ordenan no nos aburras más con tu lujuria vete a la habitación desnúdate haz lo que quieras pero calla no lo pregones a los cuatro vientos una mujer es frágil leve maternal en sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes una mujer que goza es un mar agitado donde solo es posible el naufragio cállate no hables más de vientres y humedades era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud después de todo en esa época siempre hay lugar para el desenfreno pero ahora cállate ya pronto tendrás nietos ya no te sientan las pasiones no bien pierde la carne su solidez debes doblar el alma ir a la iglesia tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado de coro de la menopausia me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia para los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres la vejez prematura la solitaria tristeza el espanto precoza las arrugas ¡ah! señores no saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales cuánta humedad cuánto humus cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo en 1978 obtuvo el premio Casa de las Américas por su libro de poemas Línea de Fuego premio que comparte con Claribel Alegría otra gran poeta nicaragüense dos años después es llamada como jurado del mismo premio y conoce a Julio Cortázar de quien él era admiradora por haber leído Rayuela de delante para atrás y de atrás para adelante varias veces según su testimonio en 1979 triunfa la revolución sandinista escuchamos Patria Libre que es cuando asume el gobierno sandinista ¿cuánto tiempo estuvieron luchando ahí? porque el sandinismo cuando ella participa en el setembre unos diez años desde que es clandestino hasta que gana la revolución claro diez años de trabajo de lucha el poema se llama Patria Libre 19 de julio de 1979 extraño sentir este sol otra vez y ver júbilo de las calles alborotadas de gente las banderas rojinegras por todas partes y una nueva cara de la ciudad que despierta con el humo de las llantas quemadas y las altas hileras de barricadas el viento me va dando en plena cara donde circulan libres polvos y lágrimas respiro hondo para convencerme de que no es un sueño que allá está el motastepe el momotombos el lago que lo hicimos al fin que lo logramos tantos años creyendo esto contra viento y marea creyendo que este día era posible aún después de saber la muerte de Ricardo de Pedro de Carlos de tantos otros que nos arrancaron ojos que nos sacaron sin poder dejarnos nunca ciegos a este día que nos revienta hoy entre las manos cuántas muertes se me agolpan en la garganta queridos muertos con los que alguna vez soñamos este sueño y recuerdo sus caras sus ojos la seguridad con que conocieron esta victoria la generosidad con la que lo construyeron ciertos de que esta hora feliz aguardaba en el futuro y que por ella bien valía la pena morir me duele como parto esta alegría me duele no poder despertarlos para que vengan a ver este pueblo gigante saliendo de la noche con la cara tan fresca y la sonrisa tan encima de los labios como que la hubieran estado acumulando y la soltaran en tropeles de repente hay miles de sonrisas saliendo de los cajones de las casas quemadas de los adoquines sonrisas vestidas de colores como pedazos de sandía de melón o níspero yo siento que tengo que gozarme y regocijarme como lo hubieran hecho mis hermanos dormidos gozarme con este triunfo tan de ellos tan hijos de su carne y de su sangre y en medio del bullicio de este día tan azul montada en el camión pasando entre las calles en medio de las caras hermosas de mi gente quisiera que me nacieran los brazos para abrazarlos a todos y decirles a todos que los quiero que la sangre nos ha hermanado con su vínculo doloroso que estamos juntos para aprender a hablar de nuevo a caminar de nuevo que en este futuro herencia de muerte y de gemidos sonarán estrepitosas descargas de martillo tráfagos de otorno zumbidos de machete que estas serán las armas para sacarle luz a las cenizas cementos casas pan a las cenizas que no desmayaremos nunca nos rendiremos que sabremos como ellos pensar en los días hermosos que verán otros ojos y en esta borrachera de libertad que invade las calles meses los árboles sopla el humo de los incendios que nos acompañen tranquilos felices siempre vivos nuestros muertos en 1982 publica truenos y arco iris en el 85 amor insurrecto y en el 87 de la costilla de Eva tres libros de poesía en 1986 se recoge su obra poética en el volumen el ojo de la mujer que recoge la poesía escrita hasta entonces de esta antología vamos a leer dos poemas una prosa y un poema recorriéndote y luego vestida de dinamita vestido de dinamita vestida de dinamita recorriéndote quiero morder tu carne salada y fuerte empezar por tus brazos hermosos como rama de ceibo seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza hurgando la ternura ese pecho que suena a tambores y vida continuada quedarme ahí un largo rato enredando mis manos en ese bosquecito de arbustos que te crece suave y negro bajo mi piel desnuda seguir después hacia tu ombligo a ese centro donde te empieza el cosquillero irte besando mordiendo hasta llegar ahí a ese lugarcito apretado y secreto que se alegra ante mi presencia que se adelanta a recibirme y viene a mí en toda su dureza de macho enlardecido bajar luego a tus piernas firmes como tus convicciones guerrilleras esas piernas donde tu estatura se asienta con las que vienes a mí con las que me sostienes las que enredas en las noches entre las mías blandas y femeninas besar tus pies amor que tanto tienen que recorrer aún sin mí y volver a escalarte hasta apretar tu boca con la mía hasta llenarme toda de tu saliva y tu aliento hasta que entres en mí con la fuerza de la marea y me invadas con tu ir y venir de mar furioso y quedarnos los dos tendidos y sudados en la arena de las sábanas vestidos de dinamita me tengo que ir a comprar las pinturas con las que me disfrazo todos los días para que nadie adivine que tengo los ojos chiquitos como de ratón o de elefante estoy yéndome desde hace una hora pero me retiene el calor de mi cuarto y la soledad que por esta vez me está gustando y los libros que tengo desparramados en mi cama como hombres con los que me voy acostando en una orgía de piernas y brazos que me levantan el desgano de vivir y me arañan los pezones el sexo y me llenan de un semen especial hecho de letras que me fecundan y no quiero salir a la calle con la cara seria cuando quisiera reír a carcajadas sin ningún motivo en especial más que este sentirme preñada de palabras en lucha contra la sociedad de consumo que me llama con sus escaparates llenos de cosas inalcanzables y a las que rechazo con todas mis hormonas femeninas cuando recuerdo las caras gastadas y tristes de las gentes en mi pueblo que deben haber amanecido hoy como amanecen siempre y como se irán amaneciendo hasta que no nos vistamos de dinamita y nos vayamos a invadir palacios de gobierno ministerios cuarteles con un fosforito en la mano en 1988 publica su primera novela La mujer habitada con gran éxito de crítica y público fue traducida a ocho idiomas obtuvo el premio de la fundación de libreros bibliotecarios y editores alemanes y de la Academia de Artes de Alemania le siguieron Sofía de los Presagios 1990 y Guadalala de la que se han vendido un millón de ejemplares en Alemania cuatrocientos mil en España y varios en Latinoamérica ¿qué son? ¿novelas o...? novelas sí sí porque ella en el 84 dice que le pareció que se repetía la poesía y había ya empezado una novela y hubo una época que se dedicó más a la novela bueno desde entonces en estas novelas fusiona lo erótico y lo político lo mítico y lo poético otros premios son el Luch por su libro El taller de las mariposas en 1992 que es un libro infantil luego el premio Internacional de Poesía Generación del 27 en 2002 por su libro Mi última multitud el premio Biblioteca Breve en Madrid en 2008 el 28 Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en el 2006 por Fuego Soy Apartado y Espada Cuesta Lejos el premio Pluma de Plata de Bilbao el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2008 el premio Hispanoamericano de Novela La Otra Obrilla en el 2010 por El País de las Mujeres en 1990 cuando asume Violeta Chamorro del Partido Opositor que gracias a la financiación de Estados Unidos consigue hacerse con el poder triunfo que fue tan inesperado como duro de aceptar para los sandinistas que no habían imaginado una derrota él y entonces decide irse de Nicaragua cuenta que no quiso ver la destrucción de los 10 años de revolución que había vivido y emigró con su actual esposo a Estados Unidos en 2001 publica El País Bajo Mi Piel en 2005 Pergamino de la Seducción y en 2008 El Infinito en la Palma de la Mano todas novelas esta última premiada en España y en México en el 2010 El País de las Mujeres donde habla del utópico partido que denominaron pie y de todo su que hacer digamos en la revolución en esos primeros años vamos a leer el poema 8 de marzo El Día de la Mujer Día de la Mujer Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres qué poco es un solo día hermanas qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos que no nos hagan como la princesa Diana que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres nosotras queremos ver y oler las flores queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando estábamos embarazadas queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas flores del que nos pega del que se emborracha del que se bebe y redento el pago de la comida del mes queremos flores de las que intrigan y levantan falsos flores de las que se enseñan contra sus hijas sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos de las que te naces una a una resurgiremos amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres queremos flores hoy cuánto nos corresponde el jardín del que nos expulsaron por su prolífera obra literaria recibió también la condecoración en el grado de caballero de la orden de las artes y las letras del pueblo de Francia en 2013 y en 2014 premio al mérito literario internacional Andrés Abella en Chile bueno que había alguien que se ocupaba de mover su obra ¿no? porque eso no se consigue solamente por escribir y publicar no ella además recurrió digamos ella cuenta sobre la grama su primer libro fue a la feria de Frankfurt y ahí ella conoció a la gente de a la gente de García Márquez de Vargas Llosa y de otros escritores importantes y habló con ella y fue la primera que se ubicó de difundir su obra claro la gente literaria y alguien que trabaja para difundir pues algunos premios se recopan no quiero desvalorar desvalorizar su obra digo pero es importante trabajar muchos premios claro ella habla de que para ella ser mujer es muy importante y que su madre siempre alabó el ser femenino y ella tiene muchas fuerzas como mujer y no que está genial digo porque así le permitió ¿no? en Madrid en la biblioteca de Brasil sé que es muy conocida aunque está muy bien la niña es una manera muy bien ha sido traducida a 14 idiomas y es considerada junto a Cardenal y Claribel Alegría como innovadora de las letras nicaragüenses es miembro del PEM Club Internacional organismo no gubernamental creado en 1921 para defender la libre expresión y la defensa de las lenguas cuenta en la actualidad este PEM Club con más de 30.000 escritores ella es presidenta del PEM capítulo de Nicaragua es miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua desde el 2003 vamos a escuchar soy como un inmenso país página 139 soy como un inmenso país habitan mi cuerpo un sinnúmero de aldeas aldeas pequeñas que guardan memorias olvidadas fuegos pequeños y mortecinos pero también ciudades enterradas templos magníficos sepultados por lluvias y lodazales con estatuas que conmemoran días imborrables la soledad en la playa con un amante retrechero y soberbio o con aquel que hizo una cama de arena para protegerme del viento hay aldeas donde viven amigos con toda su familia aldeas con bibliotecas anchas y atiborradas donde yacen los libros que me alimentaron las palabras que me cambiaron la música con la que bailé al son de maracas de pianos de marimbas y miré en bobana al cantor que encendía con su voz los faroles de las plazas pequeñas aldeas donde habitan mil pájaros y se refugian apagados los volcanes que se grabaron erguidos en el borde más oscuro de mi retina soy como un inmenso país un país anárquico donde gobierna la poesía el estado de ánimo las frases de la luna donde mi vida y yo somos libres y no hay llaves en las puertas este poema lo hemos tractado del último libro que es como una autobiografía que se llama rebeliones y revelaciones y en un apartado que titula luciérnagas recuerda la relación los encuentros con poetas tan importantes como Ernesto Cardenal Claribel Alegría Juan Gelman Gabriel García Márquez Eduardo Galeano y me gustaría leeros un pequeño texto de este libro la palabrería nociva mentirosa y vacía tiene también el poder de entramparnos en realidades engañosas faltas de ética y de principios esas palabras porque emanan de los poderosos tienen el riesgo agregado de convertirse en un estado de cosas rígido en la medida en que nos convenzan de que esa realidad es la única posible y que somos impotentes para cambiarla pueden hacernos perder la noción de la fuerza colectiva y hacernos creer que la pequeñez individual de cada uno de nosotros no puede competir con ese edificio con esa torre de Babel de lenguas confundidas Yoconda escribe en este libro si hay algo de cierto y lo ha demostrado la historia es que el conocimiento es generador de libertad y que una mente abierta sin miedo a interrogar y a interrogarse difícilmente por muy duras que sean las condiciones que la rodeen dejará de soñar otras realidades dejará de soñar otras realidades y de plantearse maneras para alcanzarlas pero las aspiraciones necesitan respaldarse con acciones y las acciones que se demandan de nosotros es que demos la lucha por la recuperación de la palabra de la cultura digna limpia y de progreso la tendremos a nuestro alcance en la medida que comprendamos el corral en el que estamos metidos y decidamos saltar su encierro y salir palabra y libertad en ristre a cabalgar hacia esas estrellas que el saber y la conciencia nos ofrecen el enemigo es peligroso tiene una manera de crear ilusiones el enemigo es peligroso tiene una máquina de reproducir ilusiones la poesía la poesía usará buen arma contra el enemigo la poesía usará buen arma contra el enemigo la poesía la poesía la poesía de los talleres de poesía del grupo cero formada ahí como poeta ¿no? sí, sí, sí sí ha sido a partir de 2000 2005 entre los talleres y bueno yo estaba ya escribiendo pero nunca me había atendido a escribir poesía y bueno pues fue a través de esta de esta iniciativa que bueno poco a poco he ido creciendo hasta llegar a escribir un libro ¿qué escribías antes? ¿qué escribías antes del 2005? bueno escribía sobre todo escribía artículos cosas que tenían que ver con mi profesión vamos a ver a ver el currículum el currículum soy bueno soy profesora profesora investigadora y entonces pues lo que hacía es escribir sobre bueno las temáticas que yo he abordado dentro de este desarrollo rural políticas agrarias y y y las líneas de género en mi juventud en el medio rural ¿sabes? ajá en la agricultura sí no sobre todo más que ensayos en artículos científicos artículos científicos informes o sea cosas para los seminarios ministra de de agricultura no 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 todavía ¿dónde naciste? ¿dónde naciste? pues yo nací en un pueblo en un pueblo de Sovia el pueblo se llamó Alombrada viví desde niña en varios pueblos entre Alombrada otro más chiquillo que se llamó Carabazas ¿y por qué cambiaste de pueblo así? bueno cambié de pueblo porque murió mi madre y entonces tuvo que cuando yo era muy niña y entonces estuve estuve de alguna manera donde estaba mi padre donde estaban mis tíos que fueron los que me criaron tíos y primos y bueno entonces estuve en el pueblo hasta los 13 años y luego me vine a Madrid a continuar mis estudios ¿y qué empezaste a estudiar? pues evidentemente primero hice la EGB yo tengo informaciones sobre los idiomas ¿no? que subrayas ah sí sí o sea vine a Madrid y empecé a estudiar EGB y al mismo tiempo entré en la escuela de idiomas llamé para estudiar francés e inglés y la verdad es que en la escuela de idiomas conocí a gente muy interesante gente de otros países también y de alguna manera quedé influenciada y ahí empecé a a conocer pues a a los poetas a los poetas sí a los poetas les hice ahí con el vión prévert michaud sí tuve profesores tuve profesores bastante maestros bastante buenos en esa época y bueno pues ahí empecé y luego también era el principio en los años 80 en la en la en los años 80 en la calle pues estaba toda la poesía ¿no? la poesía social que es lo que de alguna manera a mí me ha marcado también y es sobre lo que escribo escribo sobre todo sobre lo social lo que pasa bueno te va a llenar sí que dices que ahí en la calle ¿no? al inicio de la democracia de lo que fue llamado democracia se recitaba por la calle a Machado a Hernández a Lorca a Celaya bueno el grupo cero hizo varios recitales en cuatro caminos en la Zaporra en Vallecas en la calle en la calle claro que también se paba bueno ¿qué más? ¿qué más dice el currículum? ¿y la agronomía? ¿cómo llegaste a la agronomía? ¿por qué en el pueblo? ella vivía en el pueblo claro a ver yo en mi formación me gustaban mucho las matemáticas me gustaban las ciencias naturales y me gustaba mucho la filosofía entonces pues a la hora de elegir donde estuve tentada por la medicina y estuve tentada pues por varias opciones y el tutor en ese momento me dijo elige algo que te pueda servir en la vida o sea para entonces estás preparada para hacer una ingeniería no era tan normal que las mujeres atendiesen la ingeniería y por eso me decidí estuve estudiando y me decidí por la por la agronomía por pues por lo normal porque porque venía porque venía de una zona una zona rural me gusta la agricultura y y bueno y entonces ahí estaban también las ciencias estaba la biología las ciencias naturales entonces por eso me decidí pero no me contenté con eso entonces cuando entonces cuando acabé agronomía resulta que había una cuestión que era habíamos entrado en estábamos entrando en Europa y nadie yo cuando iba o sea siempre he tenido mucho contacto con los agricultores y he sido muy preguntona preguntando qué tal les iba entonces yo recuerdo que los agricultores cuando preguntaba decían a ver nosotros ya producir sabemos lo que no sabemos es nada de esto que se está ahora hablando el modelo de la PAC que es eso de la política agrícola que nosotros y entonces pues a mí me dio también por decir bueno pues yo voy a ir por delante porque producir ya saben yo voy a intentar saber también y ayudarles desde ahí ¿no? y entonces emprendí un máster me fui a un PDI emprendí un máster sobre políticas de desarrollo políticas de desarrollo rural y luego ahí también conocí a maestros pues que me marcaron y a gente muy interesante y me convencieron para hacer una tesis doctoral en sociología agraria y políticas en París y entonces pues y eso me tentó también porque así ya complementaba un poco esa parte que tenía entre también digo social ¿no? de la representación un poco por conocer bueno pues más o menos y luego pues estuve estuve en París casi diez años estuve también en el Parlamento Europeo durante una temporada haciendo también mis aprendizajes y luego pues volví a volví a España en el 2003 con un contrato de investigación estuve en Córdoba durante dos años y luego volví a Madrid y me lo enuncé de investigación y en 2006 entré a la Universidad Politécnica en la misma escuela donde yo había hecho mi formación de ingeniería no no fue algo o sea o sea para mí conscientemente no fue algo no fue algo buscado pero algo de deseo debía haber también y bueno y entonces ahí sigo como como profesora de estos momentos bueno como profesora ¿cuánto trabajo? sos una mujer trabajadora sí, sí trabajo se trabaja se trabaja bastante en la universidad es un mito eso de que tenemos muchas vacaciones hay hay bastante trabaja o sea el trabajo de docencia más investigación además con pocos medios sobre todo lo que se pone es se pone trabajo se pone mucho mucho empeño pero bueno es gratificante el el trabajar con los alumnos y sigues también en esa conexión con los agricultores sí, sí, sí sí porque muchos de mis trabajos de investigación son un poco como perciben los agricultores los agricultores y gente de medio rural como perciben las políticas que les van llevando porque se aceptan porque no no viene su crítica interesante adelante bueno ha participado ha participado en el libro la mujer del siglo XXI editado por el grupo 0 ¿cuál era el título de la ponencia en el libro? sí, era era un ¿sobre la agricultura? no, era sobre la posición era un enfoque sociológico enfoque de género de la mujer en el medio rural y en la agricultura ok es integrante en los talleres del grupo 0 desde 2007 teniendo como coordinadora Carmen Salamanca en 2014 publicó su primer poemario Renglones vivos en el que la autora se sitúa en la poesía social una poesía que no puede dejar de estar vigente nunca su recorrido es interdisciplinar dice con una mirada de mujer y un enfoque sociológico atravesado por el psicoanálisis y la poesía el psicoanálisis como aprendizaje y transformación dice que en 2002 2004 comencé a incorporar el psicoanálisis a su vida bueno a mi vida entre 2009 y 2012 realicé los cursos de introducción al psicoanálisis del grupo 0 dirigidos por el doctor Miguel Oscar me hagan la palabra ahora tengo que añadir vamos a leer el poema sí sigo ya y ahora estás escribiendo sí sigo escribiendo sigo en los talleres entonces sigo escribiendo no sé si si al año si el próximo año podré sacar otro poema no escribe toda la poesía que quiero porque entre o sea cambiar cambiar de posición cuando uno escribe escribe desde el punto de vista científico o informe es diferente entonces hay que hay que cambiar de chico creo que bueno pues no sé voy a leeros alguno no sé si queréis leer vosotros alguno bueno voy a empezar por por un poema que se llama El emprendedor y está dedicado a Miguel Oscar me das en la bifurcación de una noche eclipsada eligió la vereda izquierda del cosmos y con el aval de una pluma emprendió un viaje para rasgar la palabra riesgo gerente de tenaces abismos su negocio en presente es amar desdoblar el capital humano poniendo alma y vida en el verbo en el pincel o en los desesperados de la entelequia su producto destellos enamorados es de los que sobrevuela el tiempo abrumando a los mercados que nada saben del poeta he elegido también otro poema que se llama escondida en mi piel quiero abrir un poema para derramar la rabia que brota de mi piel para derivar a una cloaca la humillación que se le pide al mundo quiero galopar sobre el entendimiento romper con las miradas intransigentes en nombre de un dios a su medida poner un freno a esa boca insultante que desprecia a la mujer en su deseo poner una sonrisa sobre la envidia y una flor en los párpados entumecidos de tanto asentimiento por las ventanas como al abrir las páginas de un libro un ensayo día a día se despliega tras los postigos todo matiz es un renglón de vida ayer el firmamento se teñía de celeste hoy el violeta viste los tejados y algunos gorriones cuelgan en el aire pinceladas de grafito en un patio chalecos multicolores sobre un enjambre de infantes esperando la historia de Hansel y Gretel o quizás esa de un tal Peter que no quiso crecer en la plazuela alguien toca el acordeón y el olor de castañas asadas inunda las sílabas al ocaso tropecé con el manguido de un gato el río de neones sobre el asfalto líneas infinitas de motores y famélicas sombras rebuscando un pedazo de pan en contenedores de impreciso espectro si las ventanas daban a la calle del primer mundo bueno este es un guiño a la orca ¿qué es verde? verde que te quiero verde del romance sonámbulo verde es la roca que forja la esmeralda las túnicas que asaltaron la catedral de París el veneno de tus besos la arcilla que cristalizó nuestra sombra en las playas del Egeo verde es la luna gitana donde el órgano soñaba cualquier chiste del fanfarrón de mi barrio el soneto de unos pinos altivos y una parafina atravesando sabanas verde mirada de lontaranza y un eco etiqueta con la que vender al mundo una caricia que por tierna es quebrantable nada de esto es verdad es una canción ¿es verdad? ¿el título de una canción? puede ser ayer vi un camino que perdía sus cunetas un albaz un al perdón ayer vi un camino que perdía sus cunetas un albatros que jadeante se teñía de blanco un tragaluz donde la luna perdió el cuarto creciente y un arrabal en costuras de hermes descubrí el sedal de una cometa enjugando una lágrima al viento del desierto callando un olor a fiebre una mujer velada desnudando su ombligo y al príncipe de Maquiavelo convertido en cuadrero en mis desvaríos la palabra parado rasgaba el diccionario las abemarías despojaban los sueños y el canto del hombre era ahorcado por un beso bueno de aquí un comienzo nuevo por todo lo que nos está llenando desde Oriente con un epígrafe de Miguel Oscar menaza una voz gutural me llama de las sombras jugar a que vivimos amar la libertad del libro al sur de Europa escucha escucha el estruendo de un viento que atraviesa el desierto trae aires de batalla contra el hastío de un millón de un millón de pupilas resistiendo faméricas jornadas donde el trabajo se roció de queroseno todo un desaire frente a la lozanía aislada exultando a rojo en cada coro ya se oye el sonido de la luz rociando las planicias del Nilo Oriente se levanta el son de la danza de vientre y del té verde bailarinas estremeciendo al mundo con el latir de sus caderas mientras las torres de las mezquitas derraman plegarias de mañanas blancas no son tiempos de justicias teocráticas tampoco de faraones el pueblo levantó el velo a la inmortalidad de la soberbia las pirámides escuchan nuevos acordes en la brisa de la noche son renglones de historia los que escriben esas arenas encrespadas por venir de una ilusión empeñada mercaderes de recero hoy se engalana de la pilázuli las pirámides de Giza y aunque la aurora luzca diferente en la ciudad del magno Alejandro sobre el rostro del pueblo de los jazmines los fusiles siguen vibrando muy fuerte la sierra de fusiles no y Siria el problema de Siria sí el final bueno de este libro no sé si puedo leer si cuesta adelante tiempos futuros tiempos futuros dos palabras que saltan al azar para construir un poema qué manera de arruinar las profecías de algunos charlatanes que subidos en un cóndor retrocedieron un millón de siglos como si el corazón pudiera detener su latido cuando el antebrazo sostiene un puñal de vigarría no voy a negar que hay despertares en que cuesta reconocer el lienzo que envuelve mi pupila días donde ni tú ni yo nos reconocemos donde el diccionario perdió el verbo de la ética por lo aético sin embargo ningún asteroide rozará la tierra mientras dos gallos se tiren de las crestas si evadimos calendario salvando el misterio de la rueda del vapor y de la máquina si aprendimos a convivir entre extrañas creencias y supimos que a una oscura noche puede acoger a una luciérnaga aún quedan estaciones en la mano del poeta y los inéditos sí he traído un par de tres poemas inéditos contando nubes acostada sobre una balsa de tréboles voy colgando papeles de colores en pomposos algodones blancos que navegan en un horizonte zarco en azulinas flotan los deseos cumplidos mis dudas se sujetan en los grises los anhelos viajan sobre un tornasol verde en los rojos se ofrecen besos al azar para los que no miran el cielo amapola flotante al viento desde este cenital el cosquilleo de la vida vuela 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 su propio sueño no recuerdo soñar con pistas de carreras ni alcanzar alumbrados escenarios ante mí siempre había caminos y cunetas la magia procedía del andarín mundano fui abriendo veredas entre líneas a veces con pasión otras con frío a menudo en pos de un guía ciego tuve crepúsculos de romerías nacaradas y despertares entre espejos convexos abreviando diré que sin pisar una nave espacial no temí despegar mi rostro de la tierra quizá voy a acabar con un poema dedicado a la poesía dedicado a la poesía a ti erudita del verbo si es posible el poema es posible la vida a deshoras tengo ganas de tu aroma aunque el sábado es el día preferido acudo a ti cuando me envuelve un recuerdo aturdido te solicito al palpitar de júbilo la casa bien sé que tu halo descifra el combate del huérfano o la tierna caricia de la flor en el páramo eres mi pértiga en la espina mi aliada en la censura que el poder arbitra oí el aullido de la guerra en tus palabras de ti bebe la fe del prisionero y bálsamo eres del expulsado de su fuero un verso agita el alma cual piedra lanzada antes de tomar impulso y gritar no sé quién eligió un solo día en tu onomástica tu nombre no entra en la medida del tiempo aún así recoger honores es siempre un gran triunfo bueno la prosa todavía no será muy bien tengo una pequeña historia pero es una pequeña historia ¿así? ¿dónde estaba? ¿te lo mostré? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? historia con los idiomas cuando subí a recibir el ciniquito al despacho del jefe le pregunté la razón de mi despido pasando su mano por la corbata dijo necesitamos gente que conozca lenguas si ese es el motivo se ha equivocado usted acerté a decir mi madre es odontóloga ¿y eso? ¿qué tiene que ver? desde que era joven me mandaba tomar la mano al paciente cada vez que abría la boca y le aseguro que su clientela era abundante señor Morón como para continuar ahora hay que tener una escena efectivamente muy bien muchas gracias gracias a ti muchas gracias bueno aunque ya se ha dicho lo voy a repetir el emprendedor dedicado a Miguel Oscar Menasa director del grupo cero poeta pintor psicoanalista y todo un etcétera de cualidades y de funciones en la bifurcación de una noche eclipsada eligió la vereda izquierda del cosmos y con el aval de una pluma emprendió un viaje para rasgar la palabra a riesgo gerente de tenaces abismos su negocio en presente es amar desdoblar el capital humano poniendo alma y vida en el verbo en el pincel o en los desesperados de enterequia su producto destellos enamorados es de los que sobrevuela el tiempo abrumando a los mercados que nada saben del poeta aplausos 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 aplausos